Amigos de Quiero TV, estamos aquí a las afueras de Verde Valle y hoy, hoy la nota con Chivas no es el clásico. Hoy la nota con Chivas no es la inminente salida de Fernando Gago. Hoy lo que pasó en la sala de prensa cuando estábamos todos esperando la conferencia de prensa es la nota. ¿Y qué pasó? Aquí se lo contamos de la voz de todos y cada uno de los medios que estábamos presentes en el interior de Verde Valle, en la sala de prensa. El petardo que se tronó aquí en la sala de Verde Valle. ¿Quién se quiere quedar en la conferencia? Con todo gusto. ¿Qué pasó? Ya, ya, ya. Creo que ya, que si alguien se ha sido ofendido, una disculpa. Vamos a darles una disculpa. ¿Y luego me puede cobrar tu tabazón? Sí. Zona de guerra en Verde Valle. Tras la detonación de un petardo en la sala de prensa, los medios de comunicación nos unimos y abandonamos el recinto de Verde Valle, uno de los principales afectados, pues la explosión estuvo a una corta distancia de él. Esto nos comentó. Sí, aturdido, no es dolor, es un aturdimiento de todo esto, aquí sobre todo, y pues no sé, yo estaba como dando la balierra en la bocina para agarrar hoy previo a la conferencia. Truena algo, yo supuse que era como un transformador por la magnitud del sonido, en eso Eric fue el que reaccionó y abrió la puerta, salimos y yo no alcanzé a ver, pero había unos jugadores ahí y lo que yo, en lo aturdido, solo había como basura, como los mismos rastros del petardo, del barreno, lo que había trunado y risas. Entonces, platicamos también con otros compañeros del medio, de la prensa, y nos dieron sus impresiones, pues en más de 20 años de estar cubriendo Guadalajara, es la primera ocasión que sucede esto en Chivas. No, no, no traspasamos esa línea y hoy se traspasó y creo que el gremio actuó de una forma importante y correcta, ¿no? Al interior, la institución tendrá que hacer, pues no sé, si una investigación, si quieran hacerla, pero alguien es responsable de esto. Sí creo que a nivel institucional debe de haber algo, ¿no? Algún tipo de, pues no sé si una multa, un regaño, una llamada de atención, lo que quieras, pero debería de haber algo. Es lamentable, ¿no? Este, al final de cuentas, digo, no se trata de hacer de esto una cacería de brujas, simplemente lo único que exigimos es respeto. Así cuando nosotros, como medios de comunicación, nos hemos equivocado y nos vamos a seguir equivocando, Richard, la institución o quien corresponde nos exige una disculpa. Como tal, asumimos el error y se ofrece una disculpa. Por suerte no me ha tocado, pero sí he sabido de compañeros y amigos, tú también has sabido, hemos conocido de muchos amigos incluso, que se han equivocado o han tomado una postura que aquí adentro no les gusta, está bien, se ofrece una disculpa y listo, le seguimos dando. De allá para acá exigimos nada más lo mismo. La Liga MX ha encargado de hacer hasta lo imposible porque la violencia en los estadios sea erradicada. Y este jueves, futbolistas rojiblancos atacaron a la prensa previo a hablar del clásico tapatío. Con imágenes de Iván Rodríguez para Quiero TV Deportes, Ricardo Durán.